Bueno, a ver... Vamos a ver el informe de la misión... Alalalalalala... Vale, empezamos. Así que esa es la zona que vas a vivir en. Adiós, chicos, realmente está en el medio de novia. Dime un descanso. Estamos viviendo aquí en conforto. Estarás la persona que se dispara, volando en nuestras bolsas de búsqueda y magasinas. Me confundí. Hay una flaga de Charly en este río en unos días, hombre. ¡Bullshit! ¿No sabes quiénes son los Berets? ¡Gracias! ¡Nos vamos a ir a la vieja! Podría ir a una cerveza ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Loisation! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a dar el día de esta indígena A ver qué se cuentan los chavales A ver, radio Estamos en ruta a la ciudad, sobre Copy that, Viper1 Good luck, sobre Viper1, fuera Ok, chicos, vamos a ir a la ciudad Venga, todo el verlo Ok, seguidme A ver ¿Qué pasa? La especialidad Gio Sonos Clлюс LaЙplaus ¿Está por aquí el jefe? No. Jefe, estás por aquí. A ver si no tenía pinta el jefe. ¡Esta sí! 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 ¡Ya tardaron en desaparecer! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡En la zona! ¡Está bien! ¡A la zona! ¡Esta sí! ¡Está bien! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Gah! ¡Gah! Bueno, los he dejado secos A ver, radio Pero... Primero... Primero un cojñón ¿Qué pasó por ahí? A ver, viene por detrás A ver... Busco al médico Si es que está por ahí Venga, cuéreme un poquito Y ahora busco la radio ¡Gah! Cabrones... Está hablando por el teléfono ¡No lo ve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Un borde? ¿Quién borde nosotros ahí, ¡Linh? ¡Lin le para! ¡Sinlechame! . ¡C下去, amigos! ¡Lin le para a Charly! ¡Yo tente los para el professionals! ¿Lin le para, ¿Bien? Lím me dieron, ¿Nos podemos seguir los habilidades o viaowiecual? ¡Claro, lo tenemos! ¡Claro va a gran esfuerzo! ¿Termin conoces cómo usarlo? ¡Lin, gracias! ¡Chiepe, too! ¡Nos podemos seguir los habilidades! ¡No! No se preocupa. Hablando de armas, yo debería cogerle algún chat-lick, y ésta no, es un cacharro, porque más que nada que la Thompson la tengo sin munición. Joder, con la sartén... Bueno, ésta sí que... ésta sí que no está mal. A ver... Ésta no está mal. ¿Alguno más tiene munición de ésta? No, y éste tampoco. A ver éstos... Éste sí. Vale, no puedo coger más. A ver, me está diciendo que comunique por radio. Y el operador de radio está aquí. A ver... Venga, ¿no? En Guyen, como te llamas. O casi que se lo digo a éste mejor, ¿no? Sí, que nos guíe éste primero. El aldeano. Bueno, a ver, ¿quién tiene que guiar a quién? Porque si soy yo que tendría que decir que se te muevas. No, es por allí ahora. No, es verdad. Bueno, aclárate, chaval. Bueno. 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 Steve... ¡Gracias! A ver dónde nos lleva el tarabeste ¡Gracias! ¡Buah! ¡Gracias! Han quedado ahí suspendidos en el aire los chavales vaya bull más gordo ¿Dónde está el chaval? ¡Mira! 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 ¡Liam! ¡prende de Escríbete! ¡Mira! 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 Y ya está. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo está bien, Comandante. Vamos a ir hacia Echo Zulu. Estaremos allí en un minuto. ¿Qué es lo que pasa con el helicóptero? Red Dragonfly, este es Hotel 6. ¿Dónde estás? Este es Red Dragonfly. No soy un Phantom. Estamos cerca de cinco minutos de la área de la área. Viper 1, transferirá a la zona de lanzamiento. Viper 1, copy. Estamos a la zona de lanzamiento. Viper 1, out. Vale. Vamos a ir. Venga, a verlo delante no va a decir que caiga con la rampa. Venga, a verlo delante no va a decir que caiga con la rampa. Vamos a volver a la ciudad. No necesitas otra forma. Vale. Gracias por su ayuda. Venga. Muy bien chaval, te lo has currado. Vámonos de aquí. Ya chavales, que lento sois. Venga, muy bien. ¿Cuánto se mataron? 16. Bueno, ¿qué más? Tenéis que aprender de mí.